¿Te gusta la cocina? ¿Estás interesado en aprender el arte culinario moderno? ¿Preparar diferentes platillos exquisitos? Sea un profesional de éxito y estudia técnico en gastronomía en ITCAFEPADE, donde aprenderás las siguientes competencias. Puedes trabajar en áreas de cocina, ya sea de un hotel, de un restaurante o de una cafetería. También, el estudiar el técnico en gastronomía te permite trabajar en áreas de pastelería y panadería, de cualquier servicio de alimentos. Y lo importante es que puedes emprender tu propio negocio. También puedes obtener los siguientes empleos, como cocinero, como pastelero, como panadero, como chef de restaurante, como jefe de cafetería, como jefe de producción, jefe de producción de pastelería y asesor técnico. ITCA te ofrece las siguientes ventajas. Método Aprender Haciendo, laboratorios modernos, prácticas de empresas reales, programas de becas, programas de colocación y lo mejor de todo, te gradúas en dos años. No dejes pasar esta oportunidad. Cumple tus sueños y sea un profesional de la cocina. Estudia el técnico en gastronomía en ITCAFEPADE. ITCAFEPADE ITCAFEPADE